amigos de youtube en tiempo de navidad es tiempo de dar y si ustedes no se recuerdan del vídeo de las muchachas de los platos me comentaron que había tenido un cierto accidente verdad pero me ha costado tanto encontrarla que al final solamente envió a los niños porque vamos a traer un medio paquete y de las peticiones que estén en los manos ver los vídeos de youtube es que hemos logrado estamos en el cantón portesuelo en la iglesia la puerta abierta la puerta abierta no es puerta negra no es la puerta abierta y va a disculpar que me ríe pero la verdad que usted viera como me costó he pasado por unas calles mi hermano para llegar a este lugar pero bueno esto vamos a cruzar la calle para que los niños no lo hagan porque solamente vieron los niños y le vamos al paquete y ellos se van a ir tranquilito así que acompáñenme a entregarme el paquete y ese paquete es ayuda del suscriptor que más critica mis vídeos ustedes me imagino que ya saben quién es y si no saben pues déjenlo ahí en el comentario les voy a decir si sí o si no así que acompáñen y ¿Qué? 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 Señores estamos esperando pasar Esperate 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 ¿Qué? ¡Hasta miedo me da! ¡Estamos en medio de la calle! ¿Puedo irme? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Ey! Es un atentado con una gente que te movía todo ¡Si hombre viejo! ¡Como que era tabla lo hacía yo! ¡Vale! ¡Hey hombre! Así que ahorita va a ser la entrega y el pulgarcito ¡Vale! 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 ¡No pesa mucho! ¡Vale! ¡Salud! 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 Entonces aquí es San Mauricio Sí, aquí es San Mauricio ¡Ey! Aún nos falta mucho que aprender no te escucho ahora sí conocemos dice ahora sí ya conocemos ah pero igual no la vemos que tan lejos está allá caminando otro día cuántos tiempos tienen que estar viviendo acá tres años y qué bus entra aquí la 6 entra ahí o sea que la 6 llega hasta aquel redondel y aquí está bonito porque hay que caminar con esto nosotros no sabíamos nada más perdido es que el güey el güey es una aplicación verdad no nos indicaba bien no querés que te ayudemos campeón te ayudamos sí 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 no 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 es por el azúcar ven a casa es cierto si está ahí está el número ahí está el número buenas ahí está el número así que nosotros vamos a seguir aquí recto si quieren un video ahí hablamos con ellos, les venimos a dar el video les hacemos un video ahí para promocionarla o no después se puede le voy a escribir ahí un gusto, bendiciones ya lo conocía ustedes me conocían a mi yo lo conocía a ustedes tampoco mi hermanito Chalito ya habla que dice huya cuando no quiere algo no, no gusta ah pues ya habla y cuando quiere algo que dice o como le hace cuando quiere algo como le hace comida le hace así niño ñam 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 Australia cartridges hay un suena ¿cuántos años tenía este año? cuatro años via un semana viajó rápido no dice malas palabras qué mala palabra dice? a veces que si sí quizás lo que le hace así ah entonces ustedes lo entienden ah es cuando quiere ir al baño no saben que es ahí una vereda es como un short foot o un atajo es como un camino más corto no es feo ahí me imagino por la verdad porque nosotros vivimos donde hay una puerta silencio ah una puerta silencio blanca si cabal ya viste ajá lo estoy viendo yo ni idea pero mira que aquí hay ambiente se mira que hay ambiente acá si la verdad es que como que eran cafetales quizás a lo mejor así que nosotros nos dejamos venir ¿sabes ese problema? ajá cuando nos vemos para allá ¿dónde vamos a irnos? jajajaj ¿están buenos o no? no no ahí nos vamos preguntamos ahí ¿dónde está la puerta negra? la puerta abierta la puerta abierta ¿está ahí? ah va también que chivo que buena onda si si buena onda nosotros nos dejamos venir y venimos hasta acá viejo mira aquí comparte los dólares de mandarín vayas vayas vi buenas buenas ¿y estas? margarina 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 mandarinas mandarinas si mandarinas que cuesta menos pelarlas cabal es más fácil si mira hay un hueco con chile ahí mira ahí vengo con chile mira agarra un hueco de mandarinas porfa lo que me gusta a mí es esto ah porra aquí está señor la sardina te gusta? si esta hay una sardina mira bazúcar va de todo hasta kellogg's vienen ahí gracias señor kellogg's poco falta poco eso me quita hace como media hora si 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 vamos a la derecha vamos a ir más rápido más rápido entonces vamos a donde creo este es más sincero si si habla directamente viejo sin decir que falta poco yo digo que si si entonces vamos a seguir caminando yo solamente hay una aquí una para mí y una para este me vas a regalar para ti que esta me gusta que esta durita vaya ahí está va pero es una si no hombre que no quieres agarra una viva dale eso es que ya me dio sed si imagínate mira como está hasta allá y dice que ya vamos a llegar ya caminamos más de 3 cuadras quizás no hombre donde está aquella moto donde está aquella piedra y si la moto se va moviendo jajaja caminamos vamos hay que ponerle pausa porque no vas a aburrir la persona y porque te dejaste grabar otra vez viejo que queda tocar darda no fíjate que me llamó la atención grabar esta iglesia ajá a esta iglesia ajá sí iglesia profética jesús del huerto de levin ajá entonces creo que esa es la iglesia fíjate viejo aquella aquella es la iglesia donde esa es la iglesia es la iglesia esa es la iglesia ajá así que vamos a seguir con el video ahí está esa es otra iglesia esa es otra iglesia es la misma profética ah mira esta es la iglesia mira mira la piedra del ángulo vaya jajaja bueno sigamos porque no va a agarrar la tarde viejo ahí viene el bus ajá aquí estamos en un lado en un lado aquí tienes que hacer tu lado porque el bus es bien ancho mira y ahí que pasa cuando se encuentran dos buses así va yo uno tiene que hacer para acá y el otro para allá ah uno retrocede hay el micro uber la ruta 6 enfocalo mira o sea cabal cubre todo la calle si si o sea si oye no se meten aquí son pajajosas de verdad pero si viene un bus en ese momento y otro como hacen tiene que recorrer todo el rato todo el tramo mami mira y después como de media hora viejo cuánto falta cuánto para llegar ya llegamos si porque no hemos llegado a iniciar el atajo todavía no no mirale viejo en la moto viejo y la moto allá atrás la dejamos jajajajaj pues chas una de esas que le vamos a hacer nosotros mira para allá para atrás ah cabal una de esas necesitamos una de esas necesitamos para hacer vaciles jajajaj mire por fin encontramos lo que es el atajo este es el atajo después de como 25 minutos es cierto y aquí nos evitamos aquí en la calle venga no hombre esos típicos apareños que te dicen no hombre aquí no masito es aquí no masito jajajajaj es cierto fíjate que no hubieran podido fíjate no hubieran podido fíjate no hubieran podido despeñar córrele correr vamos a correr jajajaj ejajajaj se cayó ahí jajajaj jajajaja no quise correr fijate no quise correr dejo aca mira vamos a robar unos cabales si cabales porque no podemos robar viejo no yo que quería whisky viejo no le vas a llevar mas a otro hermanito ya las comieron todas ya las comieron todas ya lleva solo lleva mira aquí donde falta hay una vuelta aquí híjole ya viste el viejo si después de 50 minutos vamos a pasar a otra calle a otra calle vuela nada mas quiero es una broma si van a hacer que los acompañe no la verdad que si te consideras que reza solito fíjate que no vengo grabando pero en mi mente llevo por donde me viene jajaja asi que démosle con todo cuesta mucho mira mira no 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 hombre no nos vamos a perder no 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 ya vuenea si no la ya obviamente se no hecho no no nunca aunque así que nos despedimos algo que le quiere decir a quien le mandó las cuestiones muchas gracias y ya le va a bendecir eso, y vos campeón, salud diga salud eso, nos vemos gracias gracias a ustedes ahí venían mandarinas, ya no hay ya no hay, ya no hay ya no hay, eso me vieron dos eso no le hagan mandar un saludo a las personas que los van a ver bien, gracias ahí está, ahí está gracias si viste si viste el video este te vas a acordar de la abuela la abuela mira, aquí le pasan le mandan esto para feliz navidad vaya muchísimas gracias y le agradezco mucho no, ahí estamos, agradezcan ahí a las personas que ven los videos les les agradezco mucho al que me haya mandado este dinerito porque este dinerito lo voy a reservar con mucho amor y con todo el corazón y sabe por qué me dijeron que lo diera por su forma como es y todo yo así soy yo así soy así que sigue así con esos ánimos y dale con todo así y úselo para lo que usted quiera ahí es decisión suya para una cerveza pero creo que alcanza para más ahí me manda llamar para él y 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